¿Por qué? ¿Por qué? Usted no me toque. Usted no me toque. No, 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 no. ¿Quién es usted? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son ustedes? ¿De dónde son ustedes? ¡No me peguen! ¡Yo de p***! ¡Soltame! ¡No, no me agarres el micrófono! ¡No me agarres el micrófono! Bueno, nos están sacando. Cuidado, que te lastiman. Son de SOPSE. Es un jefe panero, se llama. El que nos violentó y que nos pegó. Son toda gente de SOPSE. Y de la policía, que eso es lo que me llama la atención. No tienen ninguna orden. ¿No te han mostrado ningún papel? No tienen ninguna orden. ¿No tienen un juez? Nada, no tienen nada. Un momento muy malo, sí. Espantoso. Te obligaron, te sacaron a la fuerza. ¿Te amenazaron? Sí, sí. Nos hicieron retirar a la fuerza. ¿Cinco o seis? Sí, sí. ¿No viste posibilidades? No, no. Tampoco voy a buscar la violencia, pero nos han sacado, sí. Aquello era bastante violento. Sí, sí. Un grupo grande. Yo soy comerciante de acá, señor. Pedí un mandato de un juez, pedí una orden de allanamiento. Nadie sabía tenerme, querían sacar por la policía. No hay ningún oficial de la policía a cargo o que se quiera hacer cargo de esto. Hay una denuncia del concesionario en torno... Lo que tienen que hacer de denuncia, le pido que se comuniquen con prensa y difusión de operadora ferroviaria. ¿Cómo está la situación planteada? ¿Ustedes qué tienen que hacer? Tienen que reparar la estación. Cerrarla. ¿Le vuelvo a repetir? No, no, no. Vuelvan a comunicarse con prensa y difusión de SOPSE. Ellos le van a dar todos los datos. Este es el señor Panero, es de SOPSE. Buen día, señor. Buen día. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién podemos hablar? Con este señor, no sé quién es. No, no, pero de ustedes. Usted no sabe quién es. Ah, tiene que elegirse a SOPSE. Las oficinas están en el ramón. ¿Dónde es? Pero... Mejía, en el retiro. Bueno, así están tratando a todo el personal. Ahora tenemos en los locales, adentro, tenemos gente que está metida en los locales resistiendo este desalojo, que no tienen orden. No es un desalojo, es una usurpación. Está usurpando el lugar. La Policía Federal no hace nada. Tenemos una denuncia penal. Ayer la empleamos. Tengo un local de pisos. Sí, obviamente que si no puedo ingresar, no puedo hacer trabajar, hacer lo que me dedico a todos los días. Yo vine ayer como todos los días a trabajar y me encuentro con esta situación, todo cerrado. Nada. Simplemente vi un policía en la puerta que me dijo que no podía entrar al local que tengo habilitado, acá por la municipalidad. Somos inquilinos acá. ¿Tiene un local que es? Un kiosco. Un maxi kiosco, sí. O sea, que tenés mercadería. Exactamente, tengo mercadería. La mercadería tiene fecha de vencimiento. O sea, además ella vive de esto. Es todo un tema que no nos dejen trabajar. Es una complicación y es totalmente una pérdida para nosotros. Y ninguna explicación. Y ninguna explicación. No pueden entrar y punto. No me dejan sacar la mercadería. No me dejan sacar la mercadería. Nada. Lo único que nos dijeron que esto estaba cerrado por orden de un juez. Y punto. Nada más. Y nos dijeron que no podían darnos ninguna información más. Así que... ¿Puede pasar un día, diez, un mes, dos meses? Nada. Nada. Una insortidumbre total. Yo soy del kiosco. Quería saber por qué no podemos pasar a sacarnos. Está cerrado por las fracciones. Ahí tienen los carteles. Ahí tienen los carteles. Pero nadie... Nadie nos avisó nada. Ni previamente. Sí, sí, sí. No, nadie me avisó. ¿Usted tiene algún papel, algo que los acredite como tal? Sí, por supuesto. ¿Lo podemos ver? No, no, no. No lo podemos ver. No, no, no. Ni como inquilino me pueden mostrar acá. Ni como siendo inquilinos acá me pueden mostrar un papel que diga que ustedes... Ahí tenés los teléfonos. Comunicato los teléfonos te van a explicar todo. Por eso pusimos teléfonos porque hay gente... ¿Nombre señor? Julio, hay mucha gente ahí que te puede informar.